Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, a nuestro mind friendly channel. Estoy muy contento de, pues, de recibirlos. Yo estoy aquí en México, ahorita es de las 2 de la tarde. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a una gran invitada, una gran, gran invitada, que ella está en la noche. O sea, yo estoy como a las 2 de la tarde, pero ella, para ella es la noche. Y seguramente cuando estés bien, si lo estás viendo en vivo, bienvenido. Y si te toca verlo en cualquier momento, Nada más date cuenta que estamos a horas de diferencia. Mi nombre es Ricardo González y tengo el honor de ser el presidente para Latinoamérica del Instituto About My Brain. Si no te has metido todavía y no conoces acerca de nosotros, te invito, te invito a que vayas a aboutmybrain.com y que te des cuenta que el liderazgo se puede democratizar, que podemos utilizar todo, todo, todo lo que existe en la neurociencia para trabajar con nuestros emprendimientos, con nuestros equipos de trabajo. Y ser mejores líderes. Así es que bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal del Instituto About My Brain. Y pues déjenme decirles que, bueno, si estás viendo el programa y conoces a alguien que le pueda servir del tema que vamos a hablar, que es un tema bien interesante y que de alguna forma todos lo hemos vivido, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Así es que, si estás viendo nuestro canal de YouTube, danos una palomita, suscríbete y compártelo porque seguramente alguien más le puede ayudar, igualmente en Facebook, en Twitter o inclusive si estás en LinkedIn. Pues, qué mejor que presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos acompaña desde España, ya la estamos viendo, mírenla, aquí la tenemos. Ella es Flor Pedrola, ella es economista de carrera, pero me consta, es entregada por vocación al desarrollo de las personas. Donde hemos tenido la oportunidad de hablar, como la semana pasada, bueno, según eran 15 minutos y nos quedábamos hablando un muy, muy buen rato acerca de cómo, no, cómo la maravilla de poder ser un mejor ser humano. Ella tiene 35 años trabajando en una multinacional en diferentes puestos y además es coach ejecutivo. Ella está certificada y tiene una peculiaridad también. Ella conoce perfectamente el instituto About My Brain porque ella es trainer de neuroliderazgo. Ella se certificó con Silvia Damiano, quien es la CEO de About My Brain y la creadora de todo este modelo. Y además, no solamente se dijo, quiero aprender más, y se fue con el doctor Daniel Amen, con quien estudió mucho, mucho más acerca de salud cerebral. Ella es casada, tiene dos hijos y tiene un perro, el cual no me ha podido presentar nunca. Desde Madrid, España, bienvenida Flor, ¿cómo estás? Bueno, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ricardo. Encantada de estar contigo y de poder hablar sobre este tema que me apasiona. Sí, es un tema que creo que mientras más lo conoces, te das cuenta que hay mucho que aprender y que además tú nos vas a poder compartir, pues, mucho de lo que te ha costado a ti aprenderlo. Ojalá que tú lo hubieras encontrado en algún manual o en algún libro, pero fue tu propia curiosidad, tus propias ganas de moverte y de ayudar a una persona muy querida. Sí, y además, bueno, yo creo que también estamos viviendo una época en la que la tecnología nos ayuda, ¿no? Y como iremos viendo a lo largo de la conversación, a mí esto es lo que me iluminó. Oye, primero que nada, cuéntame un poquito, ¿no?, de cómo llegas al mundo de la neurociencia. ¿Por qué llegaste a About My Brain? Bueno, es una historia, voy a intentar condensarla lo mejor posible. Primero, más que About My Brain, era el tema de la neurociencia, ¿no? El primer contacto con la neurociencia fue en el año 89, cuando diagnosticaron la ELA a mi padre, la esclerosis lateral amiotrófica. Y, bueno, fue mi primer contacto con el mundo de la medicina. Yo, economista, no tenía ni idea absolutamente de nada de medicina. Y, bueno, pues la década de los 90 fue la década del cerebro, la tecnología iba avanzando mucho, hay muchísimos programas para estudiar el cerebro. Y a veces el destino, pues nos hace guiños, ¿no? Y un día Silvia me contactó a través de LinkedIn, ella vino a Madrid, estuvimos organizando varios eventos, aproveché para que me certificara con mi amiga Gemma González. Y Gemma y yo nos planteamos, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es seguir aprendiendo y nos fuimos a Australia. Las dos para seguir con la certificación y fue a través de Silvia que tuve la grandísima suerte de conocer todo el trabajo de Daniel Amén. ¡Wow! Una cosa te va llevando a la otra. Y fíjate, el gran poder de las redes sociales, ¿no? Y sobre todo de LinkedIn, que realmente cuando lo trabajas te vas a encontrar gente que tiene tus mismos intereses y que estamos, ¿no? No importa si estás en Madrid, en Australia, nos podemos conectar. Así es que, pues, qué bien, ¿no? ¿Qué te dejó a ti haber estado o haberte certificado en About My Brain como trainer? Hombre, fue un mundo completamente distinto y fue, digamos, la base para que yo realmente me lanzara para investigar mucho más sobre el TDAH. Porque la parte biológica, yo, es que de verdad no era para nada mi tema. Yo trabajo en una rutina final, me ocupo de las personas, pero no hasta ese punto de detalle, ¿no? Y todo lo que nos enseñó Silvia fue tan enriquecedor que dije, vale, esto va a poder ser un camino para que yo pueda ayudar a mi hijo. Oye, y entonces, bueno, ya nos estás dando la pista también, ¿no? De, pues, cómo es que llega el TDAH a tu vida, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese, de cómo. Me diría que a mi vida llego con mi hijo, llegaron juntos. Pero fíjate, no es lo mismo, ¿no? Hablar del TDAH hacia otra persona, pero cuando lo vives y cuando es un ser que amas y que quieres tanto y que quieres lo mejor para él, ¿no? Por supuestísimo. Mi hijo es el segundo de mis hijos, tenemos una hija mayor. Sí. Y nuestro hijo, la verdad es que debía de ser un cuadro muy fácil de detectar como TDAH. Normalmente se detecta a partir de los seis años, pero a los tres años ya en la guardería, afortunadamente, nos avisaron y nos dijeron, sería bueno que lo viera un neurólogo. Entonces lo llevamos a un neurólogo y le vio entrar por la puerta y dijo, uf, ya te veo, ya te veo. Pero lo que fue realmente sobrecogedor es que nos miró a mi marido y a mí y nos dijo, prepárense. Y yo, es que no tenía ni idea. O sea, prepárense para qué. Pero fíjate que, pero me encanta cómo lo platicas porque muchas veces, ¿no? Los médicos son muy fríos, ¿no? Algunos, ¿no? Todos, ¿verdad? Pero algunos te dicen, pues prepárense o su hijo está diagnosticado con este trastorno y tú dices, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Qué pasó por tu mente? Y yo creo que muchas personas se van a identificar contigo cuando te dicen, ¿no? De mamá de tu hijo de seis años, ¿no? Y te dicen, pues tiene TDAH su hijo. Bueno, nos lo diagnosticaron con tres. Realmente él era un niño muy movido. Yo no tenía tanta experiencia en chicos porque somos todos hermanas en casa. Y bueno, pues me decían, es normal, es muy movido. Lo que pasa es que ya cuando tuvo seis años y tuvo que sentarse en una mesa, ahí es donde tuvimos también la enorme suerte de que la maestra que se ocupaba de él nos cogió, nos habló y nos dijo, aquí pasa algo, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó todo un peregrinar de consultas, entender el porqué de la medicación, elegir la medicación correcta, lidiar con el comportamiento dentro del colegio y fuera del colegio, todos los problemas sociales que él tenía, pues un niño, pues era muy conflictivo, ¿no? Y cómo eso afectaba a nuestra vida familiar también, porque esto tiene un impacto a todos los niveles. A todos los niveles, ¿ves? Sí. Oye, Flor, pero vamos a empezar definiendo qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, así en general, el TDAH lo que es, es un trastorno neuronal dentro del cerebro donde partes del cerebro no llegan a desarrollarse completamente tal como está esperado, digamos, cuando nace el bebé, ¿vale? Permíteme que hable un poquito de lo que pasa antes. Sí, por favor, ¿no? Esto lo necesitamos, porque, o sea, queremos saber, ¿no? A profundidad qué es, y creo que como lo dices, ¿no? Es un trastorno neuronal. Me gustaría compartir cuatro elementos así, cuatro... Por favor, este es tu programa. Sí. El primero se llama neurogénesis y consiste en que nuestro cerebro, durante toda nuestra vida, a partir del día 18 de la concepción, se van generando neuronas continuamente, hasta el día en que nos muramos. Es decir, no hay justificación para decir, es que yo soy así. El hecho de que tengamos neuronas todos los días que se generan, permiten la neuroplasticidad y que nosotros vayamos, digamos, esculpiendo el cerebro que queremos tener cuando decidimos hacerlo, ¿vale? Entonces, siempre hay neuronas que están creándose. Es cierto que estas neuronas solamente se van a mover cuando hay una voluntad, ¿vale? En coaching utilizamos mucho el para qué. Y es necesario saber que es posible hacerlo, pues siempre va a haber neuronas disponibles. Luego está la migración neuronal, que esto es muy relacionado con los trastornos que hay neuronales. La migración simplemente consiste en que las neuronas tienen que ir viajando, según van siendo fabricadas, a los sitios que les corresponden. Y lo que ya se ha publicado en muchos estudios es que muchos trastornos que tienen los niños son debidos a que estas migraciones neuronales o no ocurren, o no ocurren o en el ritmo adecuado o en la cantidad de neuronas adecuadas. Y esto está muy relacionado con el TDAH. Luego está la sinoptogénesis, que siempre me cuesta decirlo, que es, digamos, las conexiones que se van estableciendo entre las neuronas. Dentro del vientro de la madre es un hecho biológico, las neuronas se van conectando y van creando todas las redes neuronales que se van asociando. Luego, a los rasgos que vamos a demostrar cuando nazcamos, habrá una parte genética, pero luego hay otra que tendrá que ver con el entorno, ¿vale? Entonces, la conexión de las neuronas es un hecho biológico. Ahora, el cómo va a depender del entorno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ningún cerebro es igual, es imposible. Imposible, exacto. Luego, finalmente, hay una cosa muy importante, que es la mielogénesis. La mielina es una sustancia grasa que rodea el axón. El axón es un filamento que va conectando y transmitiendo información. Y, evolutivamente, esta grasa se ha ido creando para mejorar, digamos, la productividad de la circulación eléctrica entre las distintas neuronas. Pero no ocurre de forma homogénea, sino que va ocurriendo desde, digamos, la parte trasera del cerebro y va creciendo hasta que llega la corteza prefrontal. Esto es muy importante entenderlo porque, al principio, esta mielina que permite, pues, muchísimas habilidades motoras, sobre todo en los niños, ocurre porque justamente es de la parte trasera. Luego, invade la parte, digamos, límbica, emocional, por eso los adolescentes tienen una efervescencia de sensaciones, de emociones, de ganas de correr riesgos. Y, sin embargo, la corteza prefrontal, que es la que decide, la que planifica, la que prioriza, es la última en recibir, en estar, digamos, completamente inclinizada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante entenderlo porque, según un niño con TDAH va creciendo, no solamente tiene un problema de la migración neuronal, que en su momento no se hizo bien, sino que, además, en la época de la adolescencia puede ocurrir algo que se llama la comorbidad, donde se va complicando porque toda la parte límbica está efervescente, mientras que la parte de la corteza prefrontal todavía no es capaz de tranquilizar, de razonar, de medir el riesgo, ¿sí? Sí. Entonces, imagínate todos estos elementos, ¿no? En tu hijo, ¿no? Que tiene seis años, ¿no? Se pudo haber una combinación de estas situaciones, ¿no? Suele ocurrir. Suele, sí, puede ser un multifactor ahí, ¿no? Entonces, tú cómo, lo primero que hiciste que fue llevarlo, ¿no? A un apoyo, que alguien te dijo, llévalo, ¿no? ¿Cómo detectar estos síntomas? ¿Cuáles son los síntomas o esas señales de que existe un déficit de atención e hiperactividad? Bueno, es que es difícil. Es difícil porque ya de entrada ya es difícil diagnosticar. Es decir, hay muchos maestros, muchos profesores que dicen, uy, qué niño más hiperactivo, uy, qué niño más inquieto. Seguro que tiene trastorno por déficit de atención. Ajá, pero se dice a veces sin tener las bases, nada más se dice porque sí. Sí, pero claro, porque digamos que es como se reconoce de alguna forma, ¿no? Pero yo lo primero que aconsejo es que cuando un maestro notifica que el niño está teniendo un comportamiento un poco errático o lo que sea, lo que hay que hacer es ir a un neurólogo. Porque, o a un psiquiatra, o a un psicólogo, estoy a cada uno, ¿no? Yo, claro, como ya estoy muy metida en el tema del TDAH, lo que aconsejo es un neurólogo porque lo que hay que mirar es cómo está la configuración neuronal. Pero, efectivamente, hay que ir a un especialista, que haga un diagnóstico y que diga cuál es el tratamiento. Entonces, claro, aquí es donde llega mi gran sorpresa cuando empiezo a estudiar y a observar qué es lo que dice el doctor Amen, porque a mí siempre me habían dicho, tiene TDAH, pero es que hay varios tipos de TDAH. O sea, fíjate, eso es importante. Hay varios tipos y creo que por ahí nos preparaste hasta unas imágenes de las diferencias. Unas imágenes, sí, si se pudieran mirar, sí, efectivamente. Ahí están, mira, mira, son siete tipos. Hay siete tipos de TDAH. Entonces, lo primero que el doctor Amen dice es que no todos los casos de TDAH son hiperactivos, ¿vale? Lo que realmente caracteriza es una falta de concentración, una falta de atención, que bueno, luego cada uno lo verbaliza de una manera distinta. Por ejemplo, hay otro psiquiatra americano que se llama Russell Barclay. Él lo que dice es que realmente no habría que definir este trastorno como un déficit de atención, sino como un déficit de intención. Es decir, que cuando el niño, por el motivo que sea, pierde el enfoque, su problema no es que no pueda gestionar la atención, porque el tema del TDAH es que gestiona la atención de manera distinta. Es que no sabe volver, ha perdido la intención de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, es importante entender que, de acuerdo, un niño a lo mejor está diagnosticado con TDAH, pero habría que explorar qué tipo de TDAH tiene, porque el tratamiento es completamente distinto. Es decir, un inatento a lo mejor le hace falta un tipo de tratamiento a un TDAH que sea ansioso, un tipo 7. Y esto es algo, mi hijo ya tiene 26 años, pero al principio cuando hacíamos las visitas a los médicos le decían, bueno, mira, prueba esto a ver qué tal. Y había que ver qué tal. ¿Qué tal? A ver qué sucede. Claro, y tenías que ver qué efectos secundarios tenía. Es decir, nuestro hijo ha pasado por periodos en los que no comía y no dormía. Y la lucha que tiene un padre o una madre con esta situación es que el niño tiene que ir al cole, comportarse, estudiar, llevarse bien con sus compañeros y para ello necesita cierta medicación. Pero esta medicación tiene unos efectos secundarios que son importantes. Entonces, lo que me ha fascinado del doctor Amén es que él se declara TDAH con familia TDAH y entonces él ha explorado. Él empezó siendo un psiquiatra enfocado en atender a sus pacientes, descubrió la radiología y decidió que en la medida de lo posible iba a hacer este tipo de escáneres que se llaman SPECT, que es tomografía computarizada por emisión de fotón, donde él lo que mide es si el flujo sanguíneo es demasiado alto para lo que se espera en esa región del cerebro, si es normal o si es demasiado bajo. Y gracias a los cientos de escáneres que tiene, pues ha podido hacer esta distinción para que podamos, digamos, ajustar este tipo de medicación necesaria para nuestros niños cuando es necesaria. Es decir, llega un momento en el que, por ejemplo, mi hijo pudo ver cuál era de los tres medicamentos que estuvimos probando, cuál era el que realmente le iba bien y él en la época universitaria consiguió administrársela. Es decir, él tomaba Rubifén y él sabe que tiene un tiempo de duración y él sabía cuándo tenía que tomarlo antes de un examen. O sea, que él podía ayudarse a sí mismo, que es lo que a mí me gusta del mensaje del doctor Amén. Hay que conocer el cerebro, hay que cuidar del cerebro, porque cuanto más cuidamos de nuestro cerebro, mejor nos va a ir en todos los aspectos. Fíjate qué bonito lo que estás diciendo, Flor, porque primero tú entendiste que hay siete tipos, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, hay siete tipos de TDAH, tú lo entendiste y creaste en tu hijo esa responsabilidad y esos hábitos también de él poderse atender, de él poder saber que es algo con lo que se tiene que vivir, es algo con lo que tenemos que aprender a estar y que él se haga responsable de sí mismo también. Es maravilloso, ¿no? No a dependencia. Según van creciendo, sí, porque, a ver, yo creo que aquí el problema con este tipo de trastorno, no solamente con el TDAH, hay muchos trastornos, algunos son más fáciles de identificar y otros no, ¿no? Pero imagínate que tú eres un niño que se rompe una pierna y estás escayolado, ¿no? Y entonces, claro, una persona que te ve sabe que no te puede pedir que corras, porque ve que estás escayolado, es visible. Y gracias a la tecnología ahora se puede ver qué es lo que impide que hagas algo. O sea, yo recuerdo nosotros le decíamos, a ver, este es el ejercicio que tienes que hacer, hazlo, hazlo, hazlo. Cuando se sabe ahora que el TDAH, cuando le pides al niño que haga una concentración, justamente su corteza prefrontal, el flujo sanguíneo cae completamente y no tiene los recursos necesarios para poder acometer aquello que se le está diciendo. Claro, en lugar de ayudar estás complicándolo. Claro, lo haces con tu mejor intención, pero por eso para mí fue todo un descubrimiento poder ver que hay otro tipo de forma de identificar. Aquí están preguntando que se puede confundir con el Asperger o con el autismo. A ver, los escáneres cada uno explica una cosa, ¿no? Estos son los siete tipos de TDAH que hay, pero vamos, yo he visto escáneres propios de Asperger y de autismo y son distintos. También hay que decir que los escáneres ayudan a interpretar y a comprender qué es lo que está pasando, ¿vale? Es decir, no solamente con un escáner vas a verlo, no solamente es eso. Hay interrogatorios, hay cuestionarios, hay pruebas, hay ejercicios, pero es que realmente cuando una persona ve un comportamiento un poco rático y puede tener acceso a un escáner, pues entonces empieza a entender no solamente qué es lo que le está ocurriendo, sino cuál es el tratamiento más adecuado para él. Nosotros vivimos en España, nosotros no le hemos hecho un escáner a nuestro hijo, pero claro, yo he estado estudiando tanto y mirando tanto y midiendo tanto que al final hemos terminado encajando qué es lo que podía necesitar. Pero no solamente viendo la parte biológica. Porque, a ver, ¿cómo decir esto? Yo me considero bastante humanista y desde un punto de vista antropológico el ser humano tiene cuatro dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión biológica, tiene la dimensión psicológica, tiene la social y tiene la espiritual. Y, claro, cuando yo vi que el doctor Amen decía que estas son las cuatro dimensiones que tiene que tratar cualquier ser humano, o sea, tenga cualquiera lo que tenga, me pareció, dije, es que este es mi hombre, ¿no? O sea, yo quiero seguir escuchando. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Es que dije, he encontrado aquello con lo que yo conecto y por eso yo animo a todos los padres a que exploren, investiguen. En los países en los que están, estoy convencida de que hay especialistas buenísimos que les puedan ayudar y que les puedan iluminar, ¿no? Pero es cierto y al final lo que uno se encuentra es el concepto de equilibrio. Es decir, el cerebro es un sistema y como todo sistema, los nodos están conectados entre sí y cuando un nodo se ve afectado, una parte del sistema se ve afectado, hay todo un cambio que ocurre hasta que ese sistema vuelve al equilibrio, ¿no? Entonces, podríamos aplicar un poco, por lo menos eso es lo que hice yo, de que no puedo acelerar el crecimiento neuronal de mi hijo en las zonas en las que adolece, pero sí que puedo ayudarle en las otras dimensiones, ¿vale? O sea, cómo ayudarle trabajando las otras dimensiones. Entonces, por ejemplo, la parte biológica, claro, esto ha sido un poco lucha con nuestro hijo porque en la parte biológica, si la podéis poner para que le veamos un poquito más en detalle, pues habla de cosas que nosotros sabemos. Ya el tema de la nutrición es tan importante nutrirnos correctamente. No sé si sabéis que hasta el 95% de la serotonina es creada en el estómago. Totalmente, sí. Ahí está lo que comemos. Claro, entonces la nutrición es fundamental, ¿no? El azúcar fuera, es demasiado excitatorio para los niños con TDAH. Imagínate, sí. Ejercicio también, ¿no? O sea, nuestro hijo se dedicó a nadar y fue algo sublime, aparte que la natación es buena para todo el cuerpo, ¿no? El sueño. El sueño, si tú no duermes bien, al día siguiente estás completamente embotado y además no permites que el proceso de limpieza, es decir, las neuronas son células que viven, es decir, comen, trabajan y producen desechos. Esos desechos se tienen que eliminar. El sueño es fundamental para esto, ¿no? Entonces, ya solamente cuidando estas pequeñitas cosas, ya estás haciendo que tu hardware, ¿vale? Es decir, esté limpio, esté entretenido, o sea, maintained, ¿vale? De tal forma que cuando pasas a la parte psicológica, que es como podríamos decir el software, cuanto mejor está la parte biológica, mejor va a estar la psicológica también, ¿no? Imagínate, si con cualquier persona tenemos que tener cuidado de esta parte biológica, ¿no? Estos niños, estas personas que padecen de este trastorno más todavía, ¿no? Si podemos ver, por favor, la parte psicológica, eso, muchas gracias. Cuéntanos de la parte psicológica. Bueno, el TDAH cuando pasa a la parte, digamos, a la época de la adolescencia, es fácil que empiecen a tener comportamientos que ellos mismos no pueden controlar. Es fácil que haya depresión, es fácil que haya un automatismo a rechazar cualquier cosa, a ser muy obcecados en sus pensamientos, que se aíslen socialmente. Hay toda una serie de cosas que pueden ocurrir, que eso es lo que llamamos la comorbidad, ¿no? Y hay que estar muy atento. Entonces, hay que cuidar mucho los mensajes que se dicen a ellos mismos. Hay que tener una conversación lo más fluida posible con ellos. Y no solamente en la parte psicológica, sino también en la parte social. Yo creo que los padres ahí tenemos algo maravilloso que podemos hacer, que no sé si ha sido hablar de la mimesis. Es decir, ha habido muchos momentos en los que yo he intentado que Borja hiciera cosas. Que como si yo estuviera hablando en un idioma... Sí, sí, claro. Sin embargo, en cosas tan... Para mí no importantes, como puede ser, por ejemplo, el tender la ropa, cuando saco la ropa de la máquina de lavar, él lo hace exactamente igual que yo. Y yo jamás he hablado de esto con él. O sea, luego ya sí. Pero me quedé un día muy sorprendida viendo que los niños... Bueno, hemos visto... Hay mucha publicidad por ahí, ¿no? Los niños no hacen lo que les decimos que hagan, sino que hacen lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, esto combina la parte psicológica con la parte social. Si podemos ver la parte social. En la parte social es la parte de los amigos. Las relaciones. La familia. Hay que rodear a un niño con un trastorno común. Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho sostén. Y sobre todo procurarle, como hemos intentado, proporcionarle el mayor número de experiencias en función de lo que íbamos viendo que a él le interesaba. Es decir, cada niño va teniendo algún interés. Hay que estar observando mucho qué es lo que les gusta, qué es lo que ellos podrían desarrollar más. Porque, claro, un niño con TDAH a lo mejor no presta atención en las cosas cotidianas de la vida. Pero cuando hay algo que realmente les interesa, no hay quien les despegue. Exacto. No hay quien les despegue. Entonces, es muy, muy interesante ver qué es lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, a tu hijo, ¿qué le llamaba la atención, Flor? Pues, mira, tuvo una época en que le encantaba ir a visitar museos. Y entonces, él se conoce el Prado, el Thyssen, de memoria. Decía, me voy. Y se conocían los horarios cuando él... Era una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, pues, en los museos hay talleres para niños. Y el compartir momentos con ellos... Porque, claro, hay tanta tensión en la casa, en cómo se lleva el día a día, ¿no? Que es muy importante asegurarse que, aunque su tendencia en algunos momentos sea aislarse, hay que hacerle sentir que no está solo, ¿vale? Porque la parte social y la parte psicológica van muy unidas. Entonces, cuando él vea un modelo de comunicación, cómo se empieza un ritual de comida, de cena, hábitos. Hábitos que a él le vayan edificando sus caminos neuronales de una manera que sea positiva, ¿no? Y luego, finalmente, bueno, aquí, fíjate, con la parte social y la parte tecnológica, yo a todos los jóvenes que conozco con TDH les empujo mucho a que conecten con otros jóvenes que sepan que son como ellos o que busquen aquello que les apasiona en todo lo que son los MOOCs, o sea, Coursera, Frontline... Porque van a ver que son capaces de estudiar, de relacionarse a los MOOCs y otra vez, es algo que es un momento de siembra. Mucha siembra y una desesperación total por parte de los padres porque no ven resultados a esos meses. No lo ha entendido, no ha visto que esto es bueno para él. ¿Por qué no? Esas preocupaciones están ahí, ¿no? Pero ahora, hasta que no llegan, y perdón que lo diga, pero hasta que no llegan hasta los 28 o 30 años es complicado. Un cerebro normal no termina de madurar hasta esa edad. Y cuando digo madurar, toda la capa de mielina ha recubierto toda la estructura cerebral, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo que ellos tengan, como dice el doctor Amén, el disco duro externo de sus padres. Y tenemos que aprender a estar ahí disponibles, porque en realidad somos los que están ahí a los que van a acudir, ¿no? Entonces, cuando realmente vamos viendo porque les conocemos, porque hemos creado una relación, porque nos encontramos bien con ellos, porque les demostramos que les queremos, si podemos ver la parte de la actual, aquí lo que va a pasar es que ellos van a encontrar, a ver, a los 13 o 14 años a lo mejor es como una ilusión, ¿no? Pero les va a mantener su aspecto psicológico de forma positiva. Es decir, va a evitar que ellos empiecen a tener pensamientos negativos. Hay tipos de TDA, como por ejemplo el 7, creo que es el ansioso, ¿no? El que solamente ve las cosas negativas, el que no quiere escuchar, el que se cierra en sí mismo. Pues claro, si hemos trabajado la parte social y hemos conseguido encontrar algo que le motive, él va a tener su primer para qué, aquello que le ilusiona, aquello que a él le motiva, ¿no? Cuando hablas con personas así un poco geniales, digamos, pues te cuentan que sus padres dejaron que pintaran la pared de la cocina o que hicieran cosas un poco fuera de lo normal, pero que realmente a ellos les iba reforzando. Claro. Oye, qué interesante, Flor, cómo nos narras esto del trabajo que se tiene que hacer con ellos, pero definitivamente también hay un gran trabajo por parte de los padres. Porque es ese buscar ayuda, ¿no? Porque no solamente son estas cuatro dimensiones de la persona que tiene el problema o esta situación, sino también la familia y entender que se tiene que verificar, que se tiene que aprender cómo hablar, cómo convivir. Es un reaprendizaje también de uno mismo, ¿no? Y es comprender la palabra amor, la palabra respeto, ¿no? Es simplemente, como lo hemos visto, ¿no? El tener esa oportunidad de ponerte en los zapatos de la otra persona y entender cómo ve el mundo hace toda la diferencia, mi querida Flor. Hombre, para nosotros fue una bofetada. Es decir, te casas, tienes tu plan de familia y todo va sobre ruedas, ¿no? Y de repente te encuentras con un diagnóstico que está fuera completamente de lo que pensaste, de tu alcance, de tu conocimiento y de todo. Entonces, es complicado. Pero también hay que decir que en un 40% de los casos un niño TDAH tiene un padre o una madre TDAH. ¡Ándale, ándale! ¡Guau! Oye, y habrá que ver, ¿no? También qué tan consciente está de ello. Porque, ¿te ha pasado que conozcas a alguien que tiene TDAH que nunca se haya tratado y que así fue creciendo? Sí, claro, porque los niveles de TDAH pueden ser muy distintos. Date cuenta que normalmente se definen como déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Entonces, es como cuando haces tuning en un aparato de radio. Puede ser mucha impulsividad, pero no hay problemas de atención o no hay problemas de hiperactividad. O sea, que cada uno es distinto. Puede ser que en la migración neuronal que ocurre dentro del vientre de la madre, pues no haya llegado... Normalmente un TDAH la media de falta de masa cerebral es de un 10%, pero a lo mejor ha llegado a un 2%, es decir, que puede tener comportamientos de despiste, de a lo mejor descontrol o no tolerancia a la frustración, que eso también lo ocurre con los TDAH, pero que puede pasar. O sea, puede pasar y vamos a ver, hasta que no ha habido realmente una definición, en España se conocían estos niños como los cafres, ¿no? El que te reventaba la clase, el que explotaba la ventana con un balón, en fin. Pero nunca, nunca era tan problemático. Yo creo desgraciadamente que la sociedad nos está empezando cada vez nosotros, los otros hijos, a tener menos atención también, ¿no? Entonces, claro, es que hay que enfocar, hay que entender cuál es la situación, ver qué es lo que dice el médico, conocer al niño, estar con él, y la sociedad tampoco te va a tener más atención. Claro, claro. Sí, y como dices, ¿no? Toda la tecnología, todo lo que tenemos nosotros mismos al entrar a nuestro ordenador, ¿cuántos estímulos no nos llegan y cuántas veces no nos perdemos de ir a lo que queríamos realmente? Porque cuando no te sale un anuncio, te sale un video, ya te fuiste a otra cosa, ¿no? ¿Cómo más que nunca tenemos que estar enfocados, tenemos que estar con una preparación mental y entrenando nuestra mente a cada momento, ¿no? Y de aquí me lleva, mi querida Flor, a preguntarte, ¿cómo se integra el TDAH en el liderazgo del siglo XXI? Bueno, nosotros hasta ahora hemos estado hablando de de lo difícil que es vivir con un TDAH, no solamente la persona, sino que los padres y la familia, ¿no? Claro. Pero es que los TDAHs tienen cosas buenísimas. O sea, la luz del lumen existe. Ajá. O sea, es un trabajo de hormiga, pero la luz existe. Entonces, ¿qué suele pasar con estos perfiles? Son personas hiper creativas. Son personas que... Que aceptan los retos. O sea, cualquier cosa que es nueva, la mastican si es necesario, ¿vale? ¿Vale? Muchos TDAHs empiezan sus propios negocios. Luego también, por ejemplo, no sé si conoces el concepto de being in the box. Y, bueno, los TDAHs es que no saben que existe... The box. In the box, ¿sabes? Exacto. Ellos se lanzan. Entonces, yo creo que en un sistema de liderazgo, de command and control, que es lo que teníamos hasta hace relativamente poco, un TDAH sufría muchísimo. Sí, claro. Porque tener a un jefe que le exige sin explicar, que no le da feedback, pues está realmente con problemas, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos en un entorno colaborativo, como puede ser de design thinking o de agile, un TDAH se encuentra absolutamente en su entorno. Oye, qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántas veces no nos piden piensa fuera de la caja, ¿no? Piensa... Y ellos tienen esa oportunidad de no estar encerrados en ninguna caja, de ver esa oportunidad, de ver el mundo diferente. Como dices, es una gran ventaja, ¿no? Ser un líder con estas oportunidades. ¿Conoces tú algún ejemplo de líder que tenga TDAH y que podamos ver qué ha hecho? Bueno, es que lo que pasa es que en la empresa en la que yo trabajo veo muchísimos perfiles de estos, ¿sabes? A ver, cuéntanos de los perfiles. A ver, en un entorno colaborativo, se fomenta muchísimo la creatividad, el poder de TDAH, el cometer errores. Porque en un entorno de command and control, el error hay que esconderlo. Y aquí no ocurre así. Es decir, al contrario, la política es fail fast, ¿sabes? Es decir, cuanto antes identifique aquello que no funciona... Mejor. Mejor. Entonces, cuando hay algo que a lo mejor para alguien puede ser estresante, el TDAH se encuentra en su salsa. Porque tiene tal chute de dopamina que rinde muchísimo. ¿Vale? Además, en los entornos colaborativos tú vas cambiando de equipos, tú vas conociendo gente distinta. Entonces, la estimulación es diferente y te alimenta mucho más. Ellos se sienten menos juzgados, menos vigilados y ven que todo el mundo comparte. Es decir, no son los extraños, no son los que están fuera de la pecera. Entonces, yo he tenido ocasión de conocer gente con rasgos. Yo no me dedico a preguntarles qué tienes, a no ser que realmente vengan a mí y tengamos una sesión de coaching y entonces me lo cuentan, ¿no? Pero, ¿cómo ellos se han ido adaptando? Es decir, son personas que quieren construir una vida, que quieren comprar su coche, comprar su casa, tener una familia, ¿no? Y al principio entran como muy asustados y terminan siendo muy a gusto porque ven que tienen superpoderes. ¡Guau! Me encanta cómo lo manejas, ¿no? Fíjate cómo el decir, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad cambia a decir eres una persona con poderes especiales, con poderes, ¿no? Con superpoderes, como lo mencionas. Inclusive, ¿no? Inclusive, como lo tenemos en nuestro modelo i4, porque en el Instituto About My Brain tenemos nuestro propio modelo en donde habla de cuatro competencias, ¿no? Habla de cuatro competencias que vamos a ver en un momento en donde también eso le ayuda mucho, ¿no? ¿Qué competencias son las que puede desarrollar más una persona con TDAH? y aquí están nuestras cuatro competencias que aquí son rendimiento, colaboración, innovación y agilidad. Te puedo decir, ¿no? Por lo que me has comentado, pues la innovación les debe encantar, ¿no? Todo lo nuevo, todo lo que sea fuera de la caja, ¿no? Esa creatividad, la imaginación la deben tener, o sea, imagínate cómo deben tener esa imaginación y no se diga la curiosidad, ¿no, mi querida Flor? Totalmente, totalmente, donde en mi experiencia yo he visto poquitos más de problema es en la parte de colaboración, porque se sienten de alguna manera, ¿sabes? Ellos van con su cerebro tan rápidamente que resuelven los temas, tienen una forma de ver las cosas de una manera completamente distinta y es maravilloso, o sea, es como fast track, ¿no? Como más rápido. Empiezan y lo tienen todo tan claro, tan claro. Luego, también los he conocido que son muy responsables, es decir, a lo mejor les cuesta al principio comunicar con los demás, pero son tan responsables que se van a quedar ahí hasta que el proyecto termine y terminan colaborando, aunque no sea su naturaleza, y podemos decir que también tienen una agilidad mental muy alta porque lo mismo que ha pasado, que han tenido que desarrollar muchas cosas, su agilidad y su adaptabilidad, pues es con lo que han trabajado todo el tiempo. dependerá del tipo de TDAH, porque los hay que son muy, muy, muy tranquilos. Entonces, dependerá también de dónde vayan a trabajar, pero enlazando con lo que dices, yo creo que es tan importante que ellos entiendan que muchas de las cosas que hacen no es su culpa. Claro, claro. Igual que tengo la pierna rota, no puedo correr, pues aquí es que ocurre algo que me impide ejecutar como me lo están pidiendo. ¿Sabes? Entonces, a partir del momento en que ellos entienden esto, que se observan, que ven dónde se sienten más a gusto, cuáles son las áreas que quieren desarrollar, como cualquier persona. Lo que pasa es que, bueno, sabiendo que tienen ese pequeño hándicap, ¿vale? Pero que ese hándicap se transforma en un como un superpoder, ya te lo digo, porque de verdad es increíble, ¿no? En la parte de rendimiento pueden ser absolutamente outstanding, innovación y agilidad, por supuesto. Ahí van como como motos. Oye, pero esto también, ¿no? El mensaje es no tratemos de encasillar a todos en la misma caja, ¿no? Y si ves algo diferente, algo que estás notando que hay un cambio, hay que investigar, hay que revisar y por eso Nuria Rivas nos pregunta, ¿cuáles serían los médicos especialistas que deben colaborar entre ellos para una persona con TDAH, para que realmente tuvieran un apoyo global? A ver, yo creo que una vez escuché a un psiquiatra que decía que el niño tiene que estar apoyado en una mesa de cuatro patas, por lo tanto, tiene que haber un médico que sea capaz de dar medicación, que puede ser un psiquiatra o un neurólogo, tiene que estar el psicólogo que es el que da digamos el apoyo psicológico y luego está la familia y el colegio. Estas cuatro patas tienen que trabajar juntas en comunicación porque el colegio puede ser la persona que tenga, puede ser un orientador, puede ser un pedagogo, pero vamos, el que está en el colegio, porque cada vez más, por lo menos en España, ahora los exámenes les dejan media hora más de tiempo y bueno, favorecen circunstancias que hacen que los niños puedan hacer los exámenes mejor. El pánico a los exámenes es muy característico de los niños con tédicos. Claro. Sí, qué interesante como dices, trabajar en equipo y pues también platicar con los profesores, ¿no, Flor? Porque eso es importante, conocer el método de enseñanza que se tiene en la escuela. Me imagino que habrá métodos que sean mejores para ellos, pero siempre también la comunicación, ¿no? Me llama mucho la atención, yo empiezo mañana una clase y tengo una anotación de un alumno, ¿no? Una anotación que te da, ¿no? Te da claridad de cómo tratar a una persona, ¿no? De la situación especial y creo que eso es fantástico. Así es que, mira, Lourdes Santiago nos dice muy interesante charla y les comentamos también que vamos a tener estos slides, esto que estamos viendo, esto que nos ha compartido aquí Flor, lo vamos a tener también en nuestras plataformas, ahorita nos van a poner aquí en dónde lo pueden tener para que puedan trabajar con ello, por si no se alcanzan a leer bien las imágenes. Así es que, si tienen alguna pregunta para Flor, este es el momento para que puedan ustedes, ¿no? Preguntarle, compartir toda esa gran experiencia que nos ha dejado. Cuéntanos, Flor, de algún momento, ¿no? increíble, algún momento que hayas pasado maravilloso con tu hijo. Uf, es que me emociono mucho, me emociono mucho cuando tengo que hablar de esto. Cuéntanos, por favor, cuéntanos, porque ha sido otro gran trabajo, ¿no? Y yo te quiero felicitar por cómo lo has tenido, cómo lo has tomado, llevado, ¿no? Así es que me imagino que debe ser difícil, debe ser un reto, pero también los momentos donde dices, ¿ha valido la pena? ¿no? Cuéntanos. Bueno, os voy a contar una cosa que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con el lenguaje. Nosotros no nos damos cuenta de la importancia del lenguaje, es decir, para mi hijo la palabra examen le provocaba diarrea, vómitos y sobre todo un bloqueo mental terrible, terrible. En uno de los trabajos en los que está ahora ha tenido que hacer una especie de formación y la instructora les dijo, bueno, vamos a hacer un knowledge check, o sea, una comprobación de conocimiento. No examen. No dijo la palabra examen y sacó un rating espectacular. en ese momento la profesora fue y le dijo, enhorabuena, tu examen ha sido fabuloso y él dijo, yo no he hecho un examen. Claro, knowledge test. Knowledge check. A check, knowledge check, exacto. Oye, pero, adelante, por favor. lo digo porque a veces no somos conscientes de cómo hablamos a nuestros hijos, no solamente a nuestros hijos, os he contado a las personas, ¿vale? Pero es espectacular ver como una barrera se cae, una barrera que ha existido más de 20 años, se cae y hace que florezcas y que crezcas por un tema de lenguaje. Wow. La forma de comunicarte esas palabras que, pues, que en inglés se dice, ¿no? The trigger, ¿no? Trigger you, ¿no? Sí, sí. Te llegan, ¿no? Y te enganchas. Fíjate, aquí Álvaro, Álvaro Campruvi nos dice que cómo puede desarrollar más la parte social con su hijo. Dice que tiene en TDAH su hijo. Claro, a ver, habría que intentar entender qué es lo que a él le gusta. Nosotros hemos intentado deportes de equipo, hemos intentado ajedrez, que el ajedrez siempre han dicho que era muy bueno, pero con nuestro hijo desgraciadamente no funcionó, pero, y luego, claro, es que también depende de la gestión del tiempo, ¿no? Hay que estar con él. Si no conseguimos que tenga amigos, porque mi hijo, nuestro hijo tuvo mucho bullying, pues hay que estar con él y hay que ir al museo con él y hay que ir al cine con él y hay que estar con él. si está asistiendo algún tipo de soporte con alguna neuróloga, pues mejor hacer algún tipo de ejercicio en grupos. Los scouts, los campamentos de verano, todo eso hay que normalizarlo, porque el problema es que ellos llevan como un desfase neuronal, ¿no? O sea, puede tener 10 años y parece que tiene 5, pero claro, es que esa masa neuronal no está creciendo al ritmo que debería, porque crecer crecerá, pero es a destiempo. A su ritmo, claro. Es a su ritmo y entonces lo que no hay que hacer es aislarle, hay que plantarle ahí, ya, no le gusta el deporte y no le funciona el ajedrez, claro, por eso terminó diciendo que al final estábamos nosotros, somos nosotros quienes hemos estado con él todo el tiempo, ¿no? ¿Qué has aprendido tú, Flor? ¿Qué has aprendido a ti como mamá, como persona, ¿no? Porque finalmente dicen, ¿no? Por ahí que las cosas llegan a las personas adecuadas, ¿no? A las personas, ¿no? Y tú fuiste seleccionada de alguna forma para ser la mamá, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! ¿Qué aprendes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué agradeces? Hombre, el reto era inmenso y lo que... ¡Uf! Y la verdad es que sí quiero que apreciemos mucho esto que está abriendo Flor con nosotros porque es abrir el corazón de Flor, ¿no? Es tocar momentos durante tantos años, ¿no? Y yo te quiero felicitar, Flor, por haberte movido, por haber, ¿no? por haber pues investigado, porque además nunca dejaste de trabajar, siempre estuviste ahí, ¿no? Y siempre, siempre fue... Hombre, de alguna manera tienes que elegir, tienes que balancear, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas y se acabó. Pero bueno, volviendo, ya me he recompuesto. El mejor cumplido... emocionado, adelante. El mejor cumplido que me ha hecho... déjame, yo saco la lágrima, ahora te toca, te hablas. Vas. El mejor cumplido que me ha hecho mi hijo es decirme, mamá, si eres lo que eres, es gracias a mí. Wow. Que yo tenía que haber hecho al revés, si eres lo que eres, es gracias a mí, ¿no? Pero sí, es eso, es decir, es encontrarte con el reto y decir, a por ello. Creé un blog, conocí asociaciones, me he metido en todas partes, todo lo que se me ocurría, cualquier pequeña llama de interés que tuviera, ahí que íbamos, ahí que hacíamos. porque se trata de estar estimulando continuamente para que todas esas conexiones se vayan haciendo y qué bien lo haces, vamos a seguir intentándolo, vamos a ver qué tal, no sé qué, qué es lo que te gustaría, cómo, hay que estar apoyándole continuamente. Es muy, muy agotador. Lola González nos dice, eres una campeona, y sí lo eres, Flor, sí lo eres, y no sabes qué gusto ha sido tenerte aquí en nuestro Brain Friendly Channel del Instituto About My Brain. Es un honor que tú seas parte de nuestra comunidad en About My Brain. Por eso es un honor para mí también. La verdad es que todos los que formamos parte de esta comunidad estamos, nos encanta generar ambientes cerebroamigables, ambientes donde podamos tomar en cuenta el cerebro y saber qué podemos hacer. Como dice aquí, Better Brains Create Better Leaders. Me preguntan aquí si todavía tu blog se puede leer por ahí, si se puede consultar. El blog está, lo que pasa es que, bueno, lo escribí cuando ya estaba totalmente desesperada y decidí lanzarme al universo y esperar que el universo me contestara, ¿no? Es decir, si ponen, creo que es Flor Pedrola Wordpress o Wordpress Flor Pedrola, ahí tengo como 24 artículos que escribí en un momento de desesperación total. sí. Claro. Flor, ¿con qué te quieres despedir? ¿Qué nos quieres decir a todos? Yo lo que quiero decir es que, pues un poco lo que has dicho tú, si nos ha tocado esto, hay que ir a por ello. Porque como el cerebro tiene neuroplasticidad, aquello que pensábamos que no podíamos, somos los primeros que tenemos que demostrar que sí se puede. Así que hay que tirar para adelante como sea. Pero luego, yo ahora ya estoy disfrutándolo, porque ahora estoy viendo los frutos. Sí. la luz del túnel, la luz del túnel está y sobre todo la confianza de saber que es una persona que está preparada, por supuestísimo, con sus, con sus baches, ¿no? Pero... Como todos, como todos, como todos, Flor. Imagínate que estoy frente a ti, que te estoy dando un gran abrazo, mi querida Flor, de aquí hasta, ¿no? Exacto, 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 desde México para España, te agradezco a nombre de todo el Instituto About My Brain que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas abierto. Un placer, un placer. La verdad que lo agradezco enormemente y, bueno, los comentarios, ¿no? Te dicen, te quiero flower, creo que así te dicen flower, te quiero flower, ¿no? Te dicen Nuria, ¿no? Admiración total. Sí, 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 sí. Gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión aquí en nuestro Brain Friendly Channel. Sigan muy atentos, suscríbanse porque cada, cada, cada entrevista que tenemos es muy especial con grandes personas como hoy, mi querida Flor Pedrola. Te dice aquí Paloma, Pedrola, tu hermana. ¡Olé! ¡Olé! Te admiro muchísimo. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Flor, te quiero muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar compartido con nosotros. que tengan, ¿no? Muy, muy, muy buen tiempo en donde estén. Cuídense todos. Sí, para nosotros hora de cenar ya. Ajá, para mí hora de comer. Cuídense, que estén muy bien. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.